El cineasta Wes Anderson vuelve con el cortometraje nominado al Oscar La maravillosa historia de Henry Sugar, una adaptación libre del cuento de Roald Dahl, intrasnada del distintivo sello del cineasta, quien anteriormente ya había adaptado la colorida verborrea del autor británico en Fantastic Mr. Fox. El cortometraje, rodado en 16 milímetros, comienza con la introducción del propio Roald Dahl, interpretado por el solvente Ralph Fiennes, a modo de guiño a las presentaciones que el propio Dahl hacía en Tales of the Unexpected en su programa de televisión. El centro de esta historia nos presenta a un divertido Benedict Cumberbatch, interpretando al adinerado aristócrata, indolente y peor jugador Henry Sugar, que no sabe lo que es el trabajo y solo le interesa aumentar su fortuna. Henry visita la mansión de un amigo y fortuitamente descubre el misterioso libro titulado Un informe sobre Indad Khan, escrito por el doctor Chatterjee de Calcuta, interpretado por un hilarante de Patel junto a Richard Ayoade, donde nos relatan cómo estudiaron al célebre Imad Khan, un místico indio que tenía la habilidad de ver sin usar sus ojos y cuya historia nos narra Ben Kingsley, en un soliloquio algo excelso y siguiendo con la intrincada estructura de historias dentro de historias. Esto está inspirado en la historia real de Kuda Bux, un místico pakistaní cuya proeza telepática cautivó a Roald Dahl para entrevistarle en 1952 y escribir un primer ensayo titulado Los increíbles ojos de Kuda Bux, para la revista Argosy, que luego reconfiguraría con éxito en 1977 como La maravillosa historia de Henry Sugar. Lo que llama la atención de Henry es la capacidad de este hombre para ver a través de las cartas boca abajo. Henry ve una oportunidad para estudiar el libro y aprender la antigua habilidad y usarla para ganar en la mesa de blackjack. Estilísticamente, es como si el espectador estuviera dentro de un teatro de juguete dentro de la imaginación de Roald Dahl. Anderson procede a tejer una historia dentro de una historia, con todos los tropos teatrales, escenarios móviles, tramoyistas y frecuentes guiños al público. Además, hace que el elenco interprete múltiples roles, como si fueran una pequeña compañía teatral. ¡Ey, Jarvis Cocker! Durante años, Henry estudiará el método del yogui gruñón para llegar a la iluminación. Una vez gratificado con esta habilidad, su propósito es estafar a los diez casinos que frecuentaba en Londres. Pero cuando finalmente tiene éxito, siente solo apatía hacia sus ganancias y comienza a usar su nuevo talento, con fines altruistas que despertarán en el aristócrata, un inesperado sentimiento de filantropía, al donar más de mil millones de dólares a causas benéficas como modo de redención y destacando la transformación de Henry Sugar de jugador egoísta a benefactor generoso. Este enfoque teatral de Anderson crea una atmósfera íntima que nos evoca las obras teatrales caseras de Margot Tenenbaum o la más reciente Asteroid City. Sin duda, la artesanía encantadoramente excéntrica y meticulosa de Anderson sigue pagando tributo al trabajo del mágico cineasta checo Karel Zeman, al cual el director de Hotel Chevalier emula cada vez más abrazando esa artificialidad intencional dentro de su particular universo a cada nueva película. Y que en Henry Sugar se sintetiza con el concepto del trompe l'ail, una ilusión óptica donde Wes Anderson quisiera decir al espectador que su trabajo debe ser visto desde el ángulo adecuado para que su realidad cautivadora no se fracture. Casi como si fuera una especie de broma sobre las constantes acusaciones que enfrenta su filmografía y el mantra de que sus películas son todo estilo sobre sustancia. En definitiva, Henry Sugar mantiene intacta la conexión duradera entre Anderson y el legado de Dahl, una fábula matriosca sobre la obsesión y la decepción de alcanzar la perfección con la que sin duda Anderson puede sentirse identificado. Nos vemos en Donosquino.